...la hago sobre una cinta de celuloide transparente y, por lo tanto, todos mis dibujos son fantasmas. Ahora, quisiera dar las gracias, y voy a empezar dando las gracias a los niños. Ellos son los que han hecho que yo haga estas películas de dibujo animado. Los niños. Y cuando algunas veces los periodistas me entrevistan, me hacen la pregunta, ¿por qué usted hace películas de dibujo animado? Y entonces yo le contesto, porque una vez un niño venezolano me dijo, yo nunca he visto una película de dibujo animado venezolano. Todas las películas de dibujo animado que yo he visto son extranjeras. Entonces yo le dije, yo voy a hacer una película para ti, a ese niño. Me compré un libro que decía, ¿cómo hacer películas de dibujo animado? Me leí el libro y me puse a trabajar como decía el libro. Pero después, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela, tuve la oportunidad de ver unas películas de Dalma McLaren, y entonces conocí que él tenía la técnica de dibujar directamente sobre el cerebro y de cuadro por cuadro. Entonces yo me hice la pregunta, si él lo hizo, yo voy a tratar de ver si lo puedo hacer. Entonces, así fue como hice a Conejín, cuadro por cuadro y todavía haciendo todos mis últimos trabajos cuadro por cuadro. Conejín en el principio era en blanco y negro, y después con el tiempo yo le puse color. Bueno, la forma más o menos es la misma con una variedad, precisamente que es esta, ¿no? Esta es el celuloide, la cinta de celuloide, solamente esta red de las primeras, la cinta de celuloide, y después yo le pongo color por el lado de atrás. Al principio yo algunas le puse color por delante, pero se manchaba el dibujo en blanco y negro. Entonces empezó a poner el color por detrás. Yo quisiera decir, gracias a la villa del cine, pero quisiera decir lo siguiente. La villa del cine es Venezuela. Es decir, Venezuela es el fondo de todas las películas que hacemos aquí en Venezuela. Es el fondo del escenario. Y después, allí se ponen los personajes. Y esos personajes, ahora con la villa del cine, vienen a la villa del cine, y entonces se le incorpora el cenido, el color, se hace el montaje total de la película. Ahora, yo quisiera recordar aquí, de la villa del cine, a Lorena Almanza, que fue su primera directora de la villa del cine, a David Rodríguez, que también fue director de la villa del cine, y a José Varela, actual director de la villa del cine. En este momento, el cine venezolano está en un momento bastante interesante. Las películas venezolanas tienen bastante calidad. El público está yendo al cine. Y hubo un momento en que se dijo que al público venezolano no le gustaban las películas venezolanas. Pero ha habido, entre el año pasado y este año, un boom del cine venezolano. Ahora, esto es muy importante porque no solamente es la película, sino que la sala se ha llenado porque también hay nuevos directores, hay nuevas formas y nuevas maneras de financiar el cine. Pero también porque hemos tenido buenos guionistas, buenas cosas de contar y la villa del cine. Estamos celebrando ahora el quinto aniversario de la villa del cine. Yo tuve la oportunidad, yo fui invitado por el CENAC a la inauguración de la villa del cine. Fue como un día 3 de junio a las 10, 11 de la mañana. El presidente Chávez fue y Lorena Almarza, que era la presidenta de la villa del cine, le pidió al presidente Chávez que diera unas palabras como que si se estaba comenzando la filmación de la película. Y él dijo Cámara, Acción por Venezuela. Eso es lo que hemos hecho nosotros los directores de cine y los que hacemos cine. Es eso, Cámara, Acción por Venezuela. Y por eso el cine venezolano está teniendo en este momento un auge, no solamente dentro del cine aquí en Venezuela, sino en el estudio. También quisiera recordar, bueno, ya ustedes la vieron en la película. Yo vivo en el 23 de enero, yo soy en el 23 de enero, pero también yo hablo muchas veces con los niños del 23 de enero. En el bloque donde yo vivo hay una escuela de ingeniería, yo los veo estudiar, divertirse, hacer muchísimas cosas. Quisiera ahora hablarles un poquito cerca del futuro del cine venezolano. Sí. Tenemos un futuro. Tenemos 20 Cinematecas en el interior de la República. Tenemos la vida del cine. Tenemos Amazonia Fil. Tenemos el Centro Nacional Autónomo Cinematografía. Y tenemos la Cinemateca Nacional. A ver, todo esto le ha dado un empuje al cine. Pero yo lo que sigo pensando es en el cine del futuro. Y yo creo que en el cine del futuro va a haber películas en tercera dimensión. Entonces yo estoy pensando junto con unos amigos, ellos mismos, los hermanos Rodríguez y Julio Martínez, a ver si nos compramos una cámara de tercera dimensión. Exactamente la Panasonic sacó una cámara de tercera dimensión profesional que tiene un precio más o menos de 21 mil dólares. Pero la misma otra compañía sacó una cámara de tercera dimensión con video, video de tercera dimensión que cuesta unos mil ochocientos euros. O sea, más o menos también unos mil ochocientos dólares. Yo creo que estamos haciendo porque yo creo que podemos hacer películas en tercera dimensión. Pero aquí personalmente yo me he puesto a ver porque como a mí me gusta el dibujo, me he puesto a ver la posibilidad que si en una cinta de 35 milímetros yo puedo ser un dibujo capaz de darle presión que tiene una tercera dimensión, yo voy a tratar de hacerlo. Lo otro que quiero decirles es que la tercera dimensión no es nueva. Si ustedes ven la película de los hermanos Lumière sin sonido, imagínense ustedes de las primeras que hicieron y ven la llegada del tren a la ciudad, resulta que el público hace así porque cree que el tren le va a caer encima. Fueron los hermanos Lumière los que dieron la primera impresión de un cine de tercera dimensión. Claro, hoy en día ese cine de tercera dimensión apoyado en el sonido, apoyado en una imagen en color y en unas pantallas más grandes y verticales, dan la impresión de que la imagen va dentro del cine y el público está dentro del cine. Yo estoy tratando de ver si lo puedo hacer. Y por último quisiera decirles, darles las gracias a los vecinos amigos míos desde el 13 de enero por su presencia. Y bueno, decirles gracias y cámara, acción por Venezuela. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.